Por cierto, otro heads up, otro update acerca de los números, en este caso de los dorsales que alucinan los jugadores, acaban de informar que Camavinga cambia al número 16 y Odriozola se queda con el 12. Honestamente, no sé a qué responderá, si es que los jugadores se han puesto de acuerdo, si es que el Real Madrid ha mandado las fichas de esta manera, pero hasta donde yo sé, Odriozola va a salir del Real Madrid y ese número 12 se va a quedar libre, ya sabéis, el 12 de Marcelo. Bueno, honestamente, sinceramente, creo que tampoco altera en absoluto el ecosistema normal de los jugadores, yo creo que quizá ha sido una decisión de última hora, probablemente consensuada por ambos jugadores, sinceramente no sé qué tiene que ver el Real Madrid en esto, pero sí que es verdad que ha sorprendido porque en un principio el orden de los números no iba a ser ese. No sé si es por un tema de superstición, no sé si es por un tema de marketing, no sé sinceramente cuál es la profundidad del asunto, pero honestamente tampoco creo que haya que darle más importancia, simplemente me ha parecido curioso, os he traído aquí la noticia para que lo sepáis, quizá pueda tener que ver con el hecho de que Odriozola se vaya a marchar, que creo que se va a marchar, de hecho han comentado que si sale el jugador es cuando será el Real Madrid quien se lance, lógicamente, de cabeza al mercado de fichajes. Ya sabéis que pasaba Giacomo Giacobelis a confirmarnos justo lo que están ya confirmando todos, que el Madrid está en contacto con el Niza, ¿vale? No hay oferta de aumento, pero contactos sí que hay. Así que bueno, pues aparte de aquí vamos a ver qué ocurre, pero que sepáis por lo menos que Odriozola y Camavinga han cambiado su número en el último momento, en el último suspiro.